Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Vivi y esto es Caminos Asiáticos. Bueno amigos y niños, como el título dice, un día va a ser un unboxing de otro álbum. Este álbum, estoy muy emocionada porque es el último de mi primer grupo que empecé a extrañar, de boypants. Esto quiere decir que es The Chime. Este álbum se llama Don't Hold Me y es, como ya dije, el último álbum de Chime. Pero esta es la versión de uno de los integrantes, en el caso Mi Vargas, el líder de Chime. En este caso es lo que me hicimos hoy. Este álbum, hay cuatro versiones que ya salen los cuatro integrantes, mas hay otra versión que es grande, que viene con una revista, donde tiene todos. Y si no me equivoco también hay un mini. Este álbum es especial porque es el primer álbum que sacar. Tres de sus integrantes ya salieron del servicio militar, perdónenme. Y obviamente ya todos sabemos que detalle ni que vaya a hacer sus integrantes. Este álbum me lo cumplí en una página de entrada, como otra vez. Bueno, me comentó que la niña fue a un montón de profesores de, que es un fan de Chime. Y ella me lo tenía disponible ahí en Chile, en media tarde. Este álbum me costó 26 mil pesos más el envío que llegó hoy. Y este álbum incluía un póster muy, muy, muy gigante para mi pieza, que es de la misma sección de este álbum. Sin nada más que decir, comencemos. ¡Gracias! 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 Me escuchamos la open parks, así la presentación de este álbum que에요. ¡Gracias! Bueno, todoату mismo suscribilmente unos minutos. Esto es lo que nos estamos haciendo. Y tenemos en el próximo momento. ¡Gracias! Un próximo día de hoy de hoy. Y aquí voy de dejar la página de esta niña que... que ya estaba desesperada porque... tengo los álbumes de Strike Getting, que es el último. Tengo el álbum de Blackpink, ahora tengo el último álbum de Tiny y si Dios quiere y muy luego voy a tener el último álbum de Astor y ya tendría mis cuatro álbumes en mis artículos favoritos, solo Dios quiere. Aquí hay una página de álbumes muy muy recomendable y está en perfecto estado. Tiene alguno para entregar y me detenido que si me puede cargar yo creo, porque yo me la conté como yo le digo en un grupo de Whatsapp que también les voy a dejar por aquí que los encontré en Facebook así que aquí les dejo para que vayan a ingresar al grupo de Whatsapp de Charming para la venta y comprar de álbumes de ellos. Aquí vengan de todo, vengan de las photogard y los álbumes antiguos. Realmente me he sentido muy tentada, pero con este álbum soy completamente feliz. Sé que me falta uno de la colección de China que me gustaría tener, pero todo es un debido álbum. Este álbum, como dije al principio, me gustó 26 y se le envió 29. Y el álbum está en perfecto estado y las photogardes que me tocaron fueron de mi hijo y de los 4 interés. Bueno amigos, aquí van a aparecer mis redes sociales para que me vayan a seguir en mi Instagram, me encuentran mi Instagram, mi Instagram y mi Instagram y mi Instagram. Recuerden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita para que Youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!